El año pasado con una gran participación en la película Hell y ahora con una participación y una realización importante en una serie, platícanos. Sí, estoy estrenando el lunes pasado, se estrenó en Estados Unidos la serie Texas Rising en la que participo, que es una serie gringa, de producción gringa con actores gringos en inglés, que es mi primera incursión en inglés y hoy apoyando a Los Bañistas, que es la película de Max Unino que está nominada esta noche a Mejor Ópera Prima y en la que participo también. La estrenamos por ahí de noviembre esa película. Excelente, bueno pues qué gusto verte aquí en Alariel, qué momento ves tú para los jóvenes actores en este nuevo cine mexicano que se está haciendo de tanta calidad. Pues me encanta estar acá porque es una noche para celebrar nuestro trabajo, lo que estamos haciendo como un gremio, como una comunidad.